Otros países que más con carnes consumen, per cápita, son los que mencionaste, Estados Unidos, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, y con distintos componentes, ¿no es cierto? De los cuatro, el que más tiene carne vacuna es la Argentina, y en esa suma, yo decía hace un rato que teníamos 50 kilos en Argentina de carne vacuna, 50 de pollo, hay que agregarle unos 16, 17 de cerdo y 1 o 2 kilos de ovinos para llegar a ese número. Cuando miramos eso, Estados Unidos es el país que mayor consumo de carne tiene, y uno de los efectos que ha tenido en los últimos tiempos es el crecimiento tan importante del consumo, es la aparición de alternativas, alternativas, vegetales, o cultivo de tejido que reemplacen a las hamburguesas tal como las conocemos, aunque esas tienen algunas características diferentes de las de carne tradicional, por ejemplo, cuando nosotros comparamos una hamburguesa tradicional de carne vacuna, al estilo nuestro, con un medallón de estas proteínas vegetales. Lo que podemos observar, obviamente, es que los vegetales no tienen colesterol, pero la cantidad de sal que contienen respecto de una tradicional es de muchas veces eso, 6, 7, 8 veces la cantidad de sal que tiene una tradicional. Y por otro lado, desde el punto de vista de las calorías, tiene más calorías. Entonces, si nosotros estamos queriendo hacer un cambio de dieta para pasar de un consumo al otro, desde el punto de vista de la salud, tenemos pocos argumentos para defender eso.